Andrea desde hace tiempo decidió tener otra familia que no es su familia sanguínea. En los últimos días hemos podido ver cómo el actor Andrés García ha sido sumamente honesto y ha abierto acerca del tema de su testamento. A través de medios de comunicación fue él mismo quien dio a conocer que Roberto Palazuelos era su heredero universal. Pero entonces, ¿por qué motivo él dejó totalmente afuera a su hija Andrea García? Es en una entrevista que el propio galán de telenovelas te lo cuenta. Él explica él o los motivos. Porque no siento que tenga mucho apoyo. Durante muchísimos años Andrés García fue considerado como el galán de los galanes de las telenovelas. Pero últimamente vaya que nos sacó de onda al asegurar que ya estaba viviendo su recta final. En esta entrevista el actor aseguró que se siente muy bien de salud. A pesar de que sí, pasó por momentos muy difíciles, debido a que tuvo que someterse a una intervención. Hace unas cuantas semanas él aseguró que ya estaba a punto de cumplir 80 años, por lo que quiso arreglar todos y cada uno de sus papeles, dando a conocer a diferentes medios de comunicación su testamento. Aunque debemos de decirlo, su estado de salud es tremendamente favorable. Pero lo más sorprendente que declaró Andrés García fue cuando se le preguntó el motivo por el cual Andrés García no estaba dentro de su documento. Yo desde hace 20 años no sé dónde está Andrés García. Andrés ni su mamá sabe dónde está. El actor agregó que ya desde hace un muy, muy buen tiempo, su hija decidió tener otra familia. Una familia que ni siquiera es sanguínea. Y dijo bastante claro que si sus hijos no se acercan, que les vaya bien. La verdad es que sí. Uno no puede esperar que un amigo cercano, un familiar o en general cualquier persona, con la que no se tenga atenciones o mínimo tener algo de comunicación, te ponga como heredero de por lo menos un cacahuate. O sea, no se puede ni se debe de ser así de interesado. O sea, yo no le voy a hablar a mi tía nada más porque quiero que me ponga en su testamento. De hecho, por ahí hubo un rumor, el cual aseguraba que Andrés García dejó de hablarle a su hija, debido a que ésta estaba metida en algo de magia negra y brujería. Algo que Andrés García negó por completo. Pero él aseguró que en alguna ocasión él se interesó por saber cómo y dónde vivía. Y lo que encontró fue algo diferente. Y lo que vi fue muchos altares de muertos y de santos y de cosas en... Pero eso sí, como te repito, él mismo aclaró que no por eso se dejaron de hablar. Agregando que cada quien puede creer en lo que quiera. Pero sí hizo énfasis en que si ella no lo busca, él no va a estar atrás de ella como si fuera una niña chiquita. Por muy hija que sea de él, ya es toda una señora. Y Andrés García aplica esto en todos sus hijos. Andresito, por ejemplo, ni siquiera vive en México, vive en Miami. Y le habla a su papá cada vez que puede. Leonardo lo visita dos o tres veces al mes. Casi para finalizar su entrevista, Andrés García desmintió. Lo dicho por una revista de circulación nacional. En la cual, en un reportaje aseguraban que su familia lo había abandonado por completo. Esos son m****** de una revista sensacionalista como... No, ni el nombre lo voy a decir para que no se hagan publicidad los cabr**. En una entrevista anterior, el mismo Andrés García lo había asegurado. Roberto Palazuelos era quien últimamente le ponía más atención. Quien a cada rato le llamaba por teléfono para preguntarle cómo estaba si se le ofrecía algo. Además de que recientemente, a través de medios de comunicación, el propio Roberto Palazuelos dijo que quería vender todas las propiedades del actor para que éste pudiera disfrutar de su dinero en vida. Y ya después, Andrés García confirmó lo dicho por Palazuelos. Asegurando que entonces, si él en vida gasta todo ese dinero, no habría nada que heredar. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Crees que sea justo para los hijos de Andrés García? Principalmente para Andrés García, no recibir nada del testamento. Ya sabes que en estos videos lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de Andrés García? ¿Por qué crees que de un momento a otro, hable tan abiertamente con los medios de comunicación acerca de sus documentos legales? ¿Crees que efectivamente él esté sintiendo que ya está en la recta final, a pesar de que su estado de salud es excelente? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Activa la campana de notificaciones para que la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo. Y checa todo nuestro contenido. Recuerda que estamos subiendo videos todos y cada uno de los días. Así que prepárate para mucho más. Que tengas un preciosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.